Nosotros ya vamos a preparar la aplicación para la segunda parte de Mobile. Entonces, vamos a necesitar reforzar el API con una cantidad de métodos que no tenemos. Vamos a empezar para introducir ya métodos de API que estén con seguridad. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un API para las predicciones. Es decir, yo ya necesito, lo que viene es que yo ya pueda entrar, seleccionar el partido y poder decirle, yo creo que este partido va a quedar tanto y poder grabar la predicción. A eso vamos. Entonces, vamos a crearnos el API de las predicciones. Para crearnos el API de las predicciones, vamos a tener el mismo problema de que no podemos serializar la base de datos como la tenemos. Entonces, vamos a adicionarle. Empezamos adicionando dos métodos al Converter Helper. Entonces, es decir, voy a parar aquí esto. Voy a decirle aquí, esto está corriendo. Vamos a hacerle un commit de lo que hemos hecho para podernos devolver si hay derrumbe. Entonces, aquí en los changes, aquí lo último que hicimos fue change user and password. Ahí nos quedó. Voy a hacer el commit de esta vaina. Luego lo subimos. Y ya en mi solución Explorer, vamos a irnos a nuestro Converter Helper. Primero vamos a la interfaz del iConverter Helper. El iConverter Helper pues tenemos ahí una cantidad de cosas ya creadas. Vamos a adicionarle dos nuevos que sean. Vamos a crear una clase que yo le pase un prediction entity y el que nos va a devolver un prediction response. Y vamos a crearle que yo le ponga un match entity y que él nos devuelva un match response. O sea, están en la interfaz. Ahora, esos métodos vamos a colocarlos. Es más, creo que el to match response ya lo tenemos, pero está privado. Hay que ponerlo simplemente público. Entonces, si venimos aquí a nuestro Converter Helper, creo que ya por aquí tenemos uno que llama to match. Ah, no, no. Este es tenemos, no tenemos ni to match response, ni tenemos to prediction response. Bueno, hay que agregar los dos. Pensé que, creí que ya los habíamos hecho así estuvieran, ¡ay, cué madre! Así estuvieran, así estuvieran privados. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a adicionarle los dos metoditos, que es el to prediction response y el to match response. Simplemente hacemos una conversión de un objeto a otro. Entonces, voy a decirle, pegamos aquí y lo que le vamos a decir a este coso es, simplemente le digo, le pasamos un prediction entity y nos va a devolver un prediction response. Simplemente hacemos la conversión. Para esto, hay otra cosa que se llama automapper. Voy a ver si lo preparo y les voy a enseñar a manejar el automapper que nos ahorra, pues, todo este código de estar haciendo estas conversiones a mano. Y luego, le vamos a decir, en este to match response, yo le voy a pasar un match entity y él nos va a devolver un match response. Nada que ver es lo propio que hemos hecho en los otros métodos, es convertir un objeto a otro porque lo necesitamos para la respuesta que nos dé el app. Ahora sí, vamos a crearnos un método que nos pida las predicciones. Cuando yo ya me loguee para las predicciones, yo voy a tener que estar logueado. Yo no quiero que me dé las predicciones de las demás personas, tienen que ser mis predicciones. Entonces, ¿qué vamos a crear? Así como tenemos unas clases que llaman los response, es la respuesta. Vamos a crear otra serie de modelos que tienen el apellido request, que son como las peticiones que le vamos a hacer al API. Eso no es obligatorio, simplemente lo hago por ser ordenado con mis nombres. Entonces, en ese orden de ideas, voy a crear un modelo en common, venimos aquí a la carpeta de los common, y en el common, en los modelos, vamos a adicionar uno nuevito. Y este se va a llamar, va a ser un prediction rico, o sea, un requerimiento de predicción. Y un requerimiento de predicción, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle, vea hermano, usted me hace el favor y me va a dar. Y ojo con esto que es, ah bueno, este es el primer data notation que usamos en models. No le habíamos puesto data notation. Como entonces, mira que aquí nos saca error con el coso de, hay que importar eso. Simplemente me paro aquí en cualquiera, le digo al enter, y aquí le digo que me instale el paquete de data notation. Yo lo puedo, o puedo ir por Nuggets primero y decirle agréguelo, pero aquí lo hacemos pues todo de una. Listo, entonces le agregamos data notation a common que no tenía data notation. ¿Qué le estamos diciendo para una predicción? Voy a hacer una petición del API. Es que este es el primer request que hacemos. Porque el otro request que hicimos, iba, no llevaba parámetros. El parámetro iba por el query stream. Aquí ya no vamos a pasar el parámetro por query stream, sino que vamos a pasar el parámetro por el body, por el cuerpo del mensaje. Entonces, para yo pedirle los datos, que necesito, el usuario, yo le digo al user ID, sí o qué, dame las predicciones. Ahora, cuando vamos a hacer predicciones, como yo puedo tener 20 torneos matriculados en la aplicación, yo no quiero que él me dé las predicciones de todos los torneos, sino simplemente dame las predicciones para tal torneo. Y como el API, ojo a esta, y como el API le tiene que mandar mensajes al teléfono, si el torneo no existe, si el, bueno, como pueden haber situaciones, entonces le vamos a mandar el culture info. También empezamos a meternos ya en multilenguaje en la parte del API. Pero como el API es una cosa publicada ya en la web, y yo puedo tener miles de clientes haciendo peticiones en diferentes idiomas, por eso el teléfono es el que sabe el idioma. Por eso le mandamos este culture info. ¿Para qué? Para que los mensajes que devuelva sean en el idioma que el usuario tenga configurado su teléfono. ¿Me hago entender? En ese orden de ideas, ahora sí, vamos a decirle, ah, pero ¿sabes qué es lo que estoy viendo yo? Que creo que este capítulo que dice Lenguiz está mal en el documento. Usted tiene que ir arriba. Venga, sigamos, que creo que lo voy a necesitar. Entonces cuando le decimos aquí que nos dé el API de predicciones, hacemos el request. Ahora sí, vamos a crearnos un nuevo controlador, y el controlador se va a llamar el predictions controller. Un controlador que nos va a dar predicciones, porque no tenemos un controlador para predicciones. Es decir, si venimos aquí a nuestro proyecto web, nuestro proyecto web, en la parte donde dice controladores de API, tenemos uno para Teams, uno para Tournament, y no tenemos controlador para predicciones. Entonces vamos a crear uno nuevo, le decimos adicionar una clase, a esta clase le vamos a llamar el prediction controller, y la clase del prediction controller ya la tengo aquí preparadita, tiene lógica, vamos a ver qué lógica hay que hacer para las predicciones. ¿Por qué? Porque cuando yo le pida las predicciones a un usuario, yo no quiero que me dé, que me dé, aquí tenemos que hacer una lógica bien bacana, ¿por qué? Porque este, cuando yo le digo, dame las predicciones del torneo Copa América, entonces puede, yo, hay una cantidad de partidos de Copa América, eso sí, como son predicciones que vamos a hacer, ¿qué le vamos a mandar? De una vez le vamos a mandar, las predicciones, las predicciones de los partidos que ya cerraron, y los partidos que no han cerrado. De los partidos que ya cerraron, es para yo ver cuántos puntos saqué, si yo adiviné y saqué puntos, pero si son predicciones de partidos que no han cerrado, yo le voy a mandar al usuario la predicción, para que la ingrese o la modifique, me hago entender, porque yo puede que haya colocado un partido, por decir algo, Argentina-Brasil, puse ganar Argentina 2-1, ahí está, esa fue mi predicción, pero luego en las noticias escuché, que en un entrenamiento se lesionó Messi, entonces ya cambio mi predicción, y ya pongo a ganar es Brasil 2-1, entonces antes de que el partido empiece, yo puedo cambiar las predicciones, lo que quiera, ya cuando el partido empieza, o cuando el partido esté cerrado, yo ya no dejo modificar las predicciones, pero sin embargo, vamos a mandar la data, para que el usuario pueda, para que el usuario pueda ver, de las predicciones, yo ya yo creía, que el partido Venezuela-Bolivia, iba a quedar 0-0, y el partido efectivamente quedó 0-0, entonces me engané los 5 puntos, me hago entender, vamos a mandar un método, que nos haga todo eso de una vez, entonces en ese orden de ideas, vamos a crear un método, y ojo con lo que yo les decía, que no siempre, ah claro, si señores, aquí tengo un error, en el orden del documento, porque esto lo hice, porque cuando hagamos esto, vamos a necesitar, que ya tengamos el tema de, ya necesitamos los multidiomas, entonces voy a hacer algo, este por aquí cuando digo, prepare el API para nueva funcionalidad, tengo aquí un capitulito, que se llama language, este capitulito language, no debe de ir aquí, sino que debe ir allá arriba, venga yo lo muevo, simplemente es, vamos a colocarle, lo mismo que hicimos con el proyecto móvil, que le agregamos recursos, vamos a agregarle también recursos, a nuestro proyecto web, para el tema del API, les voy a cortar este capítulo de aquí, que no debe de ir aquí, sino, perdón, que lo hice yo, así, vamos, control Z, que hice yo, ya ni sé que hice, aquí en el capítulo de language, es este, voy a cortar este, este capítulo de lenguajes, que no debe ir acá, hasta aquí, cortémoslo, listo, y vamos a subirlo, aquí donde dice, preparar el, aquí donde dice, API for predictions, entonces lo primero que vamos a hacer, voy a pegarlo aquí, antes de empezar con esto, ahorita retomamos, y lo que vamos a hacer aquí es, a este capítulo que llama language, vamos a llamarlo, para que nos quede mejor, language for API mesas, y vamos a darle, una categoría más grande, pongámoslo en, título de nivel 2, y ahí vamos, listo, entonces, retomamos, como vamos a hacer, peticiones al API, yo necesito que el API, me devuelva el mensaje, en el idioma del usuario, porque a mí no me ha preocupado, el multidioma en web, a mí me preocupa mucho, es el multidioma en la mobile, entonces, como el teléfono puede estar en español, yo no quiero que a mí, me llegue un mensaje en inglés, la predicción fue hecha, the prediction was successful, no quiero porque, si el usuario tiene todo en español, muy barro, que le llegue un mensaje en inglés, vamos a entender, en ese orden de ideas, vamos a solucionar eso, ¿cómo lo vamos a solucionar? voy a crear, el mismo folder resources, que tenemos en el proyecto, mobile, lo vamos a crear, en el proyecto web, es decir, venimos aquí a nuestro proyecto web, y nuestro proyecto web, vamos a crear la carpeta, vamos a adicionar, un new folder, lo voy a llamar, el folder resources, y en el folder resources, vamos a crear, el primer archivo de recursos, que es el idioma principal, y recuerde que el idioma principal, de nuestra aplicación, es inglés, entonces voy a crear, un nuevo recurso, el nuevo recurso, le voy a llamar, esto va a ser, no es cualquier cosa, sino que es un archivo de recursos, un resource file, y este resource file, le vamos a llamar, aquí me equivoque con el nombre, vamos a adicionar, un new item, este new item, le vamos a decir, que es un archivo de recursos, y este resource file, le vamos a llamar, y aquí en este archivo de recursos, voy a hacer cualquier cosa, voy a hacer, porque esto lo va a sobreescribir todo, simplemente voy a colocar aquí, la palabra any, porque eso lo voy a botar, quiero que me creen los recursos, y este se llama any, cualquier cosa, any, lo voy a llamar así, grabemos acá, quiero crear, los recursos en español, y en francés, entonces, entro a mi tools, al resource manager, y en el resource manager, mira que él es tan inteligente, que él vio, que hay unos recursos en prison, y hay otros recursos en web, yo le digo, vamos, mostrame los recursos de web, entonces los recursos de web, encontró que hay el literal any, entonces yo aquí en el any, en francés, le voy a poner any, no importa, ahí en español, le voy a poner any, ¿sabe por qué lo hago? Solamente, hago esto, para que me cree los tres archivos, es decir, si observáis, ya tenemos, el archivo de recursos en español, el archivo de recursos en francés, y el archivo de recursos en inglés, al archivo de recursos principal, hay que colocarle, ahí le vamos a colocar, public, solo al archivo de recursos principal, al hacer eso, él nos crea una clase por debajo, que es el code behind, que es el que mapea todo eso a propiedades, y estos otros, que es el archivo de recursos en español, lo dejamos con no code generation, y el archivo que es en francés, también le voy a poner no code generation, ahora, como el tema de mensajes, quita tanto tiempo, por eso, yo ya los preparé por aquí, ya los tengo, estos, son todos los mensajes, que utiliza la API, hasta el momento, lo que tengo preparado de clase, es posible que después, nos toque agregar más mensajes, entonces, voy a venir aquí, a mi archivo de recursos principal, que es el archivo de recursos en inglés, vamos a decirle, open with, abramoslo con un source code, test editor, y aquí voy a reemplazar, por eso puse aquí el eni, este no va, eni no es ningún literal, simplemente es para reemplazar esto, lo vamos a reemplazar, con todos los recursos, todos los mensajes, ya seguía le pegamos una miradita, y aquí, de una vez, para evitar tener que arreglar, la traducción en cada uno de los idiomas, pues vamos a hacer lo propio, con el archivo de recursos en español, vamos a decirle aquí, open with, vamos a abrir esto, con un source code test editor, y acá, ya tengo yo los literales ya, medio organizaditos en español, puede que también haya uno, medio chueco por ahí, ahí los vamos organizando, ya cuando, si en la aplicación no sale muy feo, pues no hay problema, venimos aquí y lo arreglamos, entonces también vamos a colocar, los literales en español, y de la misma manera, vamos a colocarme, los literales en inglés, perdón, en francés, que ahí si no les arregle nada, pues como quedaron, quedaron, ya queda pendiente, de contratar una persona, que sepa francés, o alguien en la comunidad, que vea los videos, que sepa francés, y si me los manda organizados, le agradezco mucho, simplemente vamos a decirle aquí, open with, vamos a decirle, search code, test editor, y ya vamos a cambiar este literal, vamos a cambiarlo por los literales, como son, grabamos aquí, estos archivos hay que cerrarlos, yo no puedo tener esto abierto, y al mismo tiempo tener abierto la herramienta, creo que saca error, y aquí en la herramienta, en el rest manager, ya tenemos, ahí está, esos son los literales, que literales, vamos a tener un literal, para confirmar correo electrónico, se envió un correo electrónico, de confirmación, para habilitar el usuario, contraseña incorrecta, bueno, igual, los vamos a ir viendo, a medida que vamos avanzando, con el API, en lo que de una vez, dejemos esos literales, dejamos ahí, solamente utilizamos cuantos, aquí son más poquitos, hasta el momento, van 14 literales, que vamos a utilizar, del lado del API, ok, por ejemplo, cuando yo hago una petición, y el usuario no exista, pues me va a decir, cuando yo haya registrado, un nuevo usuario, y el usuario ya existe, pues el usuario ya existe, cuando vamos a recuperar, una contraseña, cuando queremos confirmar, un correo electrónico, pues confirmar correo electrónico, aquí están ya los literales, para que les salgan, el API, le manden los mensajes, a la aplicación, como son, ahora sí, y nos toca también, ah bueno, entonces ahora sí, cuando lleguemos aquí, a nuestros predicciones, el método de predicciones, necesita saber, en qué idioma, le va a mandar los mensajes, entonces como tenemos los mensajes, vamos a crear un objeto, llamado culture info, y el culture info, como lo vamos a hacer, vamos a decirle, aquí, esto no está aquí metido, este get prediction for user, venga modifiquemos aquí algo, ah, es que no lo hemos terminado de, no lo terminé de copiar, entonces, venimos aquí al API for predictions, y en el API for predictions, get prediction for user, este prediction request, haz que se llama mal, vean tico, veo aquí una cosa, aquí tenemos una cosa, llama, get el prediction request, y es que realmente, no es el prediction request, voy a organizar aquí, una cosita, primero en la documentación, porque no es el prediction request, sino es el, prediction user request, no, creo que aquí, aquí si está bien, este es el modelo, lo que cambié, fue el nombre, que aquí lo llamé, prediction for user request, y cuando lo creamos acá, lo creamos fue como, prediction for user, no, entonces aquí donde dice, este prediction request, vamos a cambiarle el nombre, a hacerle un rename a esta clase, y lo vamos a llamar, prediction for user request, me dice que si le deseo cambiar ahí, yo le digo que si, ahí nos quedó, predictions for user request, especialmente que tenga un nombre más, más clarito, ahora volvamos al prediction controller, entonces, aquí en el prediction controller, él dice que no encuentra, la propiedad culture info, como que no, si esta, haz que aquí tenemos, esta clase, prediction for user request, está mal, voy a eliminar esta, esta no era, no era, que borré, la de que, la de que, ya no era la que iba a correr, claro, ah, es que esta, está en el común, estamos en, estoy desenredado aquí, a prediction for user request, vamos a ver, él aquí, en el, prediction, enseguida igual, ahorita nos va a fallar, esta aquí dice, prediction for user request, es, acá donde está mal el, aquí donde dice, API for prediction, venimos aquí, y esta es, se debe llamar, prediction for user request, y la prediction for user request, tiene estos valores, vamos a ponerlo aquí de una vez, entonces, que necesitamos para, bueno, aquí no se llama prediction request, sino que se llama es, prediction for user request, cambiamos el nombrecito aquí, y de una vez, vamos a ponerlo aquí, en el correo, ahí vamos, entonces, le estamos diciendo, que tiene, el user ID, el torneo, y el idioma, en que quiero, que nos devuelva los mensajes, ahora, en el archivo languages, tenemos que hacer un cambio, porque yo necesito, la propiedad culture, de mi, yo necesito, que él me mande, cuál es, le estamos diciendo, del archivo resource, vas a activar, entonces, voy a activar aquí, lo que hay en web, le digo, de, el, la aplicación, nos va a mandar el idioma, español, inglés, francés, entonces, le digo, CTM, que mi archivo de recursos, que la cultura, es que, lo que me manda el teléfono, entonces, si el teléfono me manda español, significa, si yo le digo, resource culture, y le activo español, significa que ya me van a quedar, los mensajes en español, pero si el teléfono me manda francés, ya el resource, lo seteamos en francés, y ya lo que obtengamos de ahí, nos va a quedar en francés, y ahí vamos, eso era el tema del idioma, entonces, aquí empezamos, yo busco el torneo, si el torneo no existe, una posibilidad, y me dicen, dame las previsiones del torneo 8, pero ese torneo no existe en la aplicación, entonces, simplemente, la aplicación, que le va a devolver, la aplicación, ya no le devuelve, el mensaje quemado, sino que le devuelve, resource.tornamendoza.nexis, y que es tornamendoza.nexis, entonces, si venimos aquí, a nuestro archivo de recursos, miremos aquí, el literal, que dice, tornamendoza.nexis, entonces, en inglés, nos va a decir, el torneo no existe, y en español, nos dice, perdón, en inglés, nos dice, tornamendoza.nexis, pero en español, nos dice, el torneo no existe, me hago entender, es para que devuelva, el mensaje lapi, en el idioma correcto, que eso no lo habíamos hecho, ahí vamos, luego de eso, el man viene por acá, entonces, para obtener las predicciones, tenemos que hacer una consulta grande, en la base de datos, entonces, acá, voy a poner, el modelo entidad relación, para que entendamos, qué es lo que estamos haciendo, entonces, en ese orden de ideas, creo que por aquí lo tengo, por aquí había dejado yo, un archivito con eso, para no tener que estar moviéndome, en el documento, aquí en la carpeta de descargas, tengo por aquí en, perdón, en downloads, tengo por aquí una carpeta, que se llama files, en la carpeta files, tengo files, y por aquí tengo, el diagrama entidad relación de soccer, o el modelo de dominio, entonces, vea pues, qué necesitamos hacer, para esta consulta, y esto como lo pongo más chiquito, ah, no, están los más chiquitos, y no se ve, bueno, está como, está como feo eso, no importa, ves que, tienes un Levi de Revers, ni el berraco, bueno, no importa, qué le estamos diciendo aquí, recuerden que un torneo, un torneo, tiene una relación con muchos grupos, que un grupo, tiene una relación con muchos matches, y a su vez un match, tiene una relación con muchas predicciones, por eso, es que estamos armando este query así, qué le estamos diciendo, cuando yo le diga, le estamos diciendo, que me dé las predicciones de un usuario, si me da las predicciones de un usuario, yo tengo este, entonces, parado en esta tabla, tengo que obtener toda la información de la base de datos, entonces, vea pues, como le empezamos a decir, le estamos diciendo, incluyame de un usuario, incluyame, cuál es el team, esta relación, esto es simplemente para saber, cuál es el, el equipo favorito del usuario, ahí no hay lío, después le estamos diciendo, incluyame las predicciones, es decir, parado acá, incluyame todas las predicciones, ahí vamos, pero después de que me incluya las predicciones, yo necesito saber, de la predicción, cuál es el equipo local, y cuál es el equipo visitante, entonces le digo, incluyame el equipo, después de las predicciones, incluyame el partido, y después de las predicciones, incluyame el local, como tenemos que incluir, también el visitante, nos toca repetir, esta línea, nos toca repetir, estas tres, para que nos dé, el equipo visitante, entonces aquí vamos, ya tenemos, el usuario, con sus predicciones, y los partidos, tanto el equipo local, y como el equipo visitante, pero como yo no quiero, las predicciones, de todo el torneo, entonces le estamos diciendo, que en las predicciones, pero de aquí usuario, no tiene una relación directa, con tournament, entonces nos toca ligar eso, como lo vamos a ligar, le estamos diciendo, incluyame, incluyame, después del usuario, incluyame las predicciones, voy acá, después de las predicciones, incluyame el partido, estoy acá, después de las predicciones, incluyame el grupo, ya me vine para acá, y luego del grupo, incluyame el torneo, y ya llegué acá, y de esa manera, estamos relacionando, encontrando, el usuario, con el torneo, dan cuenta, la vuelta que hay que hacer, y le estamos diciendo, pero, me vas a decir, donde el user, user ID, sea igual, al user ID, que me mandaron, en donde, en el request, y puede pasar, que, que yo mande unas predicciones, dame las predicciones, del usuario, y mira, que aquí estamos mandando, el ID del usuario, y como vamos a obtener el ID, cuando nos logueemos, en la aplicación, vamos a obtener, los datos del usuario, y lo vamos a almacenar, en el teléfono, para cuando vengamos, a pedir las predicciones, sepamos cual es el ID, relacionado, al usuario, que pidió, ahí vamos, si el usuario no existe, vamos a mandarle un mensaje, pero vea que el mensaje, ya se lo mandamos, en el idioma del teléfono, que le estamos diciendo, usuario no existe, ya este, este literal, como viene de recursos, se va a traducir, ahora, cuando vamos a mandar, las predicciones, pueden pasar dos cosas, vamos a mandar, las predicciones ya hechas, y las predicciones no hechas, es decir, si yo soy nuevecito, recién logueado, en la aplicación, y yo entro a Copa América, voy a ver, todos los partidos, que no se han cerrado, ni que han empezado, de la Copa América, para hacer mis predicciones, si o que, o sea, voy a ver, todos los partidos, de la Copa América, pero, como esto tiene, una relación, de unos a muchos, si yo no he hecho, ninguna relación, me va a llegar en blanco, por eso dice, adicione, las predicciones, que yo no he hecho, cuáles son las predicciones, que yo no he hecho, él va a ir a buscar, en el torneo, todo lo que yo no he hecho, y me las va a mandar, para yo poderlas meter, pero luego, tenemos que adicionar, tenemos que adicionar, estas son las, estas son las predicciones, que yo no he hecho, pero vamos a adicionar, las predicciones, que yo ya hice, para que me manda, las que yo ya hice, para poderlas modificar, porque yo puedo, modificar mis predicciones, hasta el último momento, antes de empezar el partido, me hago entender, en ese orden de ideas, entonces, que le decimos, vamos a crear, una lista, de matches, entonces, vamos a incluir, una lista de matches, y esa lista de matches, voy a decirle, dame todos los partidos, aquí le estamos diciendo, dame todos los partidos, de un torneo, ahí estamos diciendo, dámelos todos, él me devuelve, todos los partidos, de un torneo, y luego, el que hace, busca, si yo ya hice, una predicción, para ese partido, si yo ya hice, una predicción, para ese partido, entonces, a la colección, de predictions, me va a adicionar, un nuevo prediction response, con los datos, del partido, ahora, después, perdón, pero aquí estamos, venga, primero vamos aquí, a las predicciones, que yo ya he hecho, las predicciones, que yo ya he hecho, el que hace, viene y arma la lista, del prediction response, viene al prediction entity, y busca, si esa predicción, es del torneo, que yo estoy pidiéndome, la adiciona, si no, no me la adiciona, porque yo no quiero, que me devuelva, todas las predicciones, y no solamente, las del torneo, eso son para las que yo ya hice, para las predicciones, que yo no he hecho, que hace, él va a ir, y va a buscar, lo todos los partidos, de un torneo, y cuando viene, y busca todos los partidos, de un torneo, viene a mi colección, de predictions, y busca, si yo ya hice una predicción, si yo no la he hecho, me la adiciona también, entonces, hay que estamos logrando, que cuando yo consuma, ese método, me va a devolver, todas las predicciones, que yo he hecho, que no he hecho, para un partido, luego de eso, el que nos va a devolver, nos va a devolver, la colección de predicciones, y me las va a ordenar, por donde, me las va a ordenar, primero me las va a ordenar, por el código de predicción, y luego, me las va a ordenar, o sea, primero me las ordena, por, el, predicción, respond ID, y después, me las va a ordenar, por la fecha, yo por qué hice esto así, no, creo que aquí hay un error, no lo tengo que ordenar, por el predicción ID, yo necesito, es que eso me lo ordene, por las fechas, de las predicciones, que, ah, no, no, ya sé, lo que pasa, es que, el prediction ID, queda en cero, para las que yo no he hecho, claro, si yo no he hecho una predicción, el prediction ID, queda en cero, entonces, que quiero, que primero, me muestre arriba, todas las predicciones, que yo no he hecho, y que luego, me muestre abajo, todas las predicciones, que yo hice, para poderlas modificar, es por eso, que hice eso así, y obviamente, ambos, el segundo criterio de ordenación, es por fecha, y ahí vamos, no estos métodos, no todos estos métodos, son fáciles de probar, vamos a ver, este es complicadito de probar, porque nos toca ir a buscar, los GIFs del usuario, es decir, aquí que necesito yo, para probar esto, necesitamos un, necesitamos armar un objeto, que se llame, un prediction, un prediction, for user request, para un prediction, for user request, que necesitamos, un user ID, un tournament ID, entonces vamos a obtener, esos dos valores, porque yo no sé, cuál es mi código de usuario, entonces, si yo quiero, y vamos a obtener, dos códigos, para poder probar esto, las predicciones, unas predicciones, de un usuario, que ya estén hechas, porque recuerde, que nosotros en, en el CIDER, nosotros ya adicionamos, predicciones, si usted observa, si recuerda, eso, aleatorias, entonces, vamos a irnos aquí, en el, en el CDB, si usted mira en el CDB, tenemos un método, llamado Check Prediction, y estos usuarios, ya tienen predicciones, entonces, vamos a probar, dos usuarios, puede ser, con el de Hotmail, con el JZLH, Hotmail, para ver que el método, si nos funcione, y con un usuario nuevo, de los que creamos, por ejemplo, Camila, Camila, que fue una usuaria, creada por interfaz, esa no fue metida, por aquí, puede decir, ella no tiene, ni una solita predicción, vamos a probar ambas cosas, entonces, para probar esto, que necesitamos, vamos a irnos aquí, al, Subject Object Explorer, y nos va a tocar hacer, una consultica, en la base de datos, entonces, venimos aquí al SQL, voy a pegarme, a mi base de datos, que tengo en local, mi base de datos, en local, es databases, en databases, tenemos, la base de ustedes, se llama, Socker 4, y vamos a crear, un query, para Socker 4, entonces, simplemente le decimos aquí, New Query, y en el New Query, de Socker 4, vamos a decirle, select, asterisco, from, ASP, net, users, si le digo, dame todos los usuarios, dejemos aquí, estos IDs, que los vamos a necesitar, y también, vamos a necesitar, los códigos, de los torneos, select, asterisco, from, tournaments, entonces, dejemos ahí, esas dos consultas, déjenme, ah bueno, aquí siempre fue, porque es uno, dos, tres, lo que me dan lidia, son estos, por ejemplo, el de J. Zuluaga, hace este git, y el de Camila, hace este otro git, vamos a probar esto, corremos el proyecto, y vamos a decirle, que nos devuelva, las predicciones, ah bueno, se acuerdan, que yo burlé, por ahí una clase, y no sé cuál es, venga, recuperemosla, antes de probar eso, porque esa clase, tarde o temprano, me va a reventar, y me va a reventar, allá en movilidad, y para después, acordarnos que es, pero entonces, para eso, antes de eso, para eso, también tenemos, el Team Explorer, en el Team Explorer, aquí en los cambios, yo puedo ver, aquí en Common, que fue lo que, pero aquí no me aparece, no yo no borré nada, porque si no me apareciera, aquí en Soccer Common, nos aparecería, el archivo borrado, ve, ahí no hay nada, entonces no sé, bueno, igual sigamos, igual si revienta, pues después la buscamos, por allá en el, en el repositorio, corramos el proyecto, entonces, recuerden que para probar esto, lo tenemos que probar, por Postman, eso no se puede probar, por, pues, por Postman, o por otra herramienta, pues que nos permita, consumir esa API, entonces vamos a armar el request, pero es importante, ir grabando los requests, porque uno se va a complicar, hay requests, que son complicados, de probar, este es el primero, que tenemos, que es más maluquito, de probar, esperemos a que nos cargue Postman, se demora un tantito, cargando, ahí va, entonces recuerden, que por qué puerta, estamos saliendo, siempre tenemos que armar el query, como estamos saliendo nosotros, esto está aquí todo, está ahí todo lento, listo, aquí ya llegó Postman, voy a cerrar estas conexiones, para que, no me confunda, y vamos a armarnos, un nuevo Postman, entonces, por qué puerto salimos, salimos por este puerto, entonces voy a crear una nueva consulta, voy a ponerle aquí, y venimos al controlador, entonces, nuestro controlador, se llama el Prediction Controller, entonces, como lo estamos ruteando, lo estamos ruteando como API, entonces, le digo API, perdón, aquí le dicen API, y luego, viene el nombre del controlador, cuál es el nombre del controlador, en este caso, es el método, Predictions, y luego, ojo, aquí, aunque estamos llamando un método, llamado GetPredictions, es un Post, yo les decía, no importa que sea un Post, o que, igual los métodos van a usar, entonces, ¿cómo llama mi método? Llaman GetPredictionForUser, pero este GetPredictionForUser, no es un Get, sino que es un Post, pero este GetPredictionForUser, requiere un Body, y del Body, que estamos armando, un objeto, que llama PredictionForUser, entonces, en el Body, vamos a mandarle en el Body, le decimos RA, aquí le ponemos, en JSON, y armamos, el objeto, de GetPredictionForUser, y este objeto GetPredictionForUser, ¿qué necesita? Si le decimos, necesita un UserID, le venimos y armamos, pero como yo ya no sé, por seguridad, mandamos el UserID, no mandamos el UserEmail, es más seguro con el UserID, porque ese no me lo van a pillar tan fácil, entonces, le decimos, que mi método tiene un UserID, pero, ¿cuál? es el problema, por eso, que armamos esta consulta, vamos a armar primero, armemos primero las presiones de J. Zulaga, que tiene predicciones, le voy a copiar este valor, y este es el que le voy a pegar acá, luego le decimos, luego, ¿qué otro parámetro tiene mi objeto? Tiene el TournamentID, entonces, este sí es más fácil, porque sabemos, que el TournamentID, no copia aquí, perdón, el TournamentID, es el que me dé las predicciones, del Torneo 1, que es Copa América, y luego, le decimos, ¿qué me dé el CultureInfo? Ahí es el código internacional, del CultureInfo, entonces, si le decimos, que me dé los mensajes, si hay errores, ahorita le agregamos errores, dígamosle, que me dé los mensajes en español, ese, es el código internacional, para español, FR francés, en inglés, y si le mandamos un CultureInfo, que no tenga la aplicación, por ejemplo, portugués, él nos va a devolver los mensajes, en inglés, ahí está, ahora, como esto, esto puede mandarse con U mayúscula, o con U minúscula, la primera, porque recuerden que JSON, es un formato, es un estándar Java, no es un estándar .NET, ahí está, si le decimos, send, tarán, y fue madre, ¿qué pasa? ñañañañañañañañaña, ¡pum! ahí nos dice, tarán, vea lo que nos está devolviendo, nos está devolviendo, todas las predicciones, que tenemos para J.Sulag, él tiene predicciones en todos los partidos, porque las metió por el CIDER, ¿qué quiere decir la predicción 1? ¿qué le pusimos? que los goles del local 3, los goles del visitante 2, ¿por qué tiene punto 0? porque no hemos cerrado, porque no hemos cerrado el partido, ¿de qué partido? de un partido que es Colombia-Ecuador, y partido Colombia-Ecuador, ¿cómo quedó? porque tiene goles 0, goles locales y goles visitas nul, estos que aparecen aquí dentro del partido, son los goles reales, mientras los que aparecen aquí por fuera, son los goles del visitante, déme a que este usuario, tiene un viajado de predicciones, ¿por qué? fueron todas las predicciones, que él ya hizo, y las dejamos ahí listicas, para modificar, pero ¿qué pasa si un usuario, también pide predicciones? por ejemplo, ¿qué pasase, si la usuaria Camila, y recuerden que Camila, es este otro git, que tenemos aquí, voy a copiar esto, ¿qué pasa si lo cambio a este usuario, y le digo, no, ¿sabes qué? dame las predicciones de Camila, entonces, si le digo, zen, vea que él igual, me las devuelve todas, pero ¿por qué aparece la predicción, ahí dice, ¿por qué no la ha hecho? ¿y por qué aparece goles del local, y goles del visitante, porque no la ha hecho, pero igual, le estamos mandando, toda la parrilla de partidos, para que Camila, pueda hacer sus predicciones, ¿y qué pasa si yo le cambio, un numerito a este git? si le cambiamos a este git, un numerito, ya el usuario no existe, y digo zen, entonces, ¿cómo me devuelve el mensaje? vea que el mensaje, me lo devolvió en español, pero si le digo, que me devuelva el mensaje, en francés, ya me dice, me devuelve el mensaje, en francés, ya tenemos nuestra API, Mela, para poder obtener, las predicciones de usuario, a ver, ¿y qué pasa? ¿cuál es el numerito, que estaba aquí? yo no sé, era un 1, y cambiémosle, para que ya nos digas, el torneo, el torneo 23, el torneo 23 no existe, le decimos zen, vea que el mensaje, ya nos sale, en francés, del torneo no existe, ¿para qué? porque ese mensaje, se lo vamos a trasladar, a la aplicación móvil, en caso de que salga, y listo señores, con eso, tenemos, el primer, tenemos otro API, ya construido, que era el API, para obtener predicciones, pero este API, tiene un problema, que lo puede consumir, todo el mundo, este API, hay que protegerlo, para que solamente, lo puedan consumir, los usuarios logueados, yo no quiero, que nadie, entre ahí, a ver las predicciones, de Camila, que no me las hackeen, para eso, lo vamos a hacer, en el siguiente video, en el cual, vamos a introducir, el tema, de token de seguridad, para el API, señores, si les ha gustado, dale edito arriba, si no, dale edito abajo, nos vemos, en el siguiente, muchas gracias,